Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Primavera compartiendo de la dogra de la serie KZLC Cacerveti. Se produjo un ataque con piedras en el mítin de Kremi Mamoglu en Erzurum y las imágenes helaron la sangre. Después de los eventos, la actriz La Turcoglu compartió algo notable. El ataque con piedras de Mamoglu en Erzurum levantó el mundo del arte. Nombres famosos publicaron mensajes uno tras otro. Después de los eventos, La Turcoglu compartió algo notable. El intercambio de Turcoglu es el siguiente, el cambio será doloroso, que sea primavera. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. A pesar de haber sido advertida muchas veces por su mánager y sus fanáticos, La Turcoglu continúa haciendo publicaciones políticas. Estas acciones, que indican que Sla es una fiesta, reducen su base de seguidores y no se adaptan a un artista. El artista debe exhibir una actitud que abarque a toda la sociedad, por lo que no debe mostrar su lado. Mientras tanto, el tema llega al pasado de Sla y comienzan a surgir algunos detalles. Como recordarán, La Turcoglu dejó la serie de televisión Emanet con una decisión repentina. Después de esta separación, tuvo que separarse de su gran amor, Halil Ibrahim Yehan. Si bien se discutió que el motivo de esta separación fue el salario, otro detalle comenzó a discutirse con las novedades que llegaron a la agenda de hoy. Se dice que la razón por la cual la productora y el canal, en el que Sla desempeña el papel principal, están cerca del segmento conservador y sus puntos de vista políticos son muy diferentes, provocó tensiones en el plató de vez en cuando. Sla reveló abiertamente sus puntos de vista políticos y pensamientos sobre la sección conservadora en una de las discusiones hizo que ella fuera el objetivo. Después del incidente, la relación entre la productora Nazmi y el Maz y Sla nunca ha sido la misma. De hecho, las opiniones políticas e ideológicas de su amante Halil Ibrahim Yehan eran muy diferentes a las de Sla y su actitud, que intentaba no mostrar su lado en esta discusión, hizo que ambos se desmoronaran con el tiempo. Si bien todos pensaron que el motivo de la salida de Sla de la serie fue la disputa salarial, resultó que el problema principal fue que ella claramente mostró su lado. Como saben, Tla habla sobre la importancia que le da a la sinceridad en todas sus entrevistas recientes. ¿Hay algún rasgo de carácter que nunca puedas tolerar? ¿Qué actitudes te hacen querer huir? Su respuesta a la pregunta fue bastante reveladora. Realmente no me gusta la gente que evita expresar sus opiniones o que usa sus pensamientos para servir a alguien más que a algo. Todo es cuestión de estilo, no soporto la falta de respeto. Desafortunadamente, las personas pueden ignorar ser respetuosas entre sí debido a las negatividades experimentadas. La actitud en su discurso puede afectar directamente mi deseo de conocer a una persona. Para que podamos vivir juntos, primero debemos proteger nuestras relaciones humanas. Tengo ganas de huir de todo ambiente donde no veo esto. El hombre es un evolutivo y por lo tanto cambiante. Creo que soy una persona abierta al desarrollo. Si no bostezas, te romperás. Mis ideas pueden cambiar a medida que vivo y experimento la vida. Esta es la primera vez que investigamos y compartimos el motivo desconocido de la separación de Jalil Isla. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.